Este lunes 20 de octubre, tras la ceremonia cívica de cada lunes, autoridades locales encabezadas por el alcalde de Tecamachalco, el arquitecto Inés Saturnino López Ponce y la titular de sorteos BUAP, Marta Trejo Domínguez, entregaron de manera simbólica Jaide Belén González Flores, el primer premio del sorteo compra y gana de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla, el cual consiste en un automóvil SEAT Ibiza Blitz. La ganadora de este premio acudió acompañada de familiares, es estudiante del segundo año de la preparatoria regional Enrique Cabrera Barroso, originaria del municipio de Iguzcolotli, recibió el boleto número 4656 durante el proceso de inscripción a la máxima casa de estudios en el estado. En entrevista esto fue lo que nos comentó. Pues al principio no lo podía yo creer, estaba súper emocionada de cuando me dieron esa noticia, pero en sí no creía que fuera verdad. Bueno, el boleto me lo dieron cuando me fui a inscribir a la universidad para ingresar a la preparatoria y ahí es donde me entregaron el boleto. O sea, también está muy emocionado, creo que igual que yo, pues cuando se suben al carro pues ya no se quieren bajar, porque sí, estamos muy emocionados, toda mi familia. Yo, sí, claro. ¿Se mandé? Sí, estoy en eso, pero sí. Pues no sé, primero que nada, pues que se animen a comprar boletos en sorteos UAP, ya que así como yo, pues pueden, pueden ganarse algo. Por su parte, el mandatario municipal afirmó. Pues es un evento donde la Universidad Autónoma de Puebla le estamos dando el apoyo, ellos con muchísimo gusto también lo han aceptado, es una disposición de su servidor, yo soy universitario, soy egresado de esa universidad donde gracias a ella pues estoy aquí, soy lo que soy, entonces nosotros con todo el apoyo hace ese programa, hace esas actividades donde pues nos trae alegría, soy una joven tecramachalquense, se queda con el automóvil y bueno, pues todos quisiéramos que nos tocara uno, pero solamente la suerte es de ella y ahí lo tienen. Y bueno, pues desde luego que con estas actividades la UAP se fortalece, busca la mejor vida para sus estudiantes, mejor equipamiento, mejores condiciones como estudiante en la Universidad Autónoma de Puebla y bueno, nosotros con todísimo gusto estamos apoyándonos. Sí, hay entre directores, entre gente que ha accedido a vender los boletos, porque no todos acceden, hay gente que no quiere, es muy respetable, pero la verdad todos los directores han aceptado, estamos vendiendo los boletos para la gente de Ticamachaco que quiera un boleto, pues con cualquier director del ayuntamiento está a la venta los boletos al alcance de los bolsillos, es un esfuerzo, pero lo que se gana no es poquito, es significativo y pues le invitamos a la ciudadanía de Ticamachaco que se sume a esta actividad, a estos eventos que organiza la UAP, porque son de beneficio para todos nosotros. Por supuesto, mi hija está estudiando en la Universidad Autónoma de Puebla, también ella vende los boletos, porque a todos les dan los boletos a los de nuevo ingreso, ya tengo 10 boletos, espero ganarme aunque sea una lavadora, un refrigerador, una laptop o algo por el estilo, pero nosotros estamos sumados totalmente, para mí es satisfactorio servirle a mi universidad. Con imágenes en cámara, informado para la Radioteca, Javier Rodríguez Andrade.